En muchas ocasiones vamos a buscar lo mejor en relación calidad-precio. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Y en la perfumería déjenme decirles, hay varias opciones que son una excelente relación calidad-precio, pero hoy quiero traerles una de estas, que es de las más económicas que he podido ver y de verdad está deliciosa. Así que vamos a ver qué es lo que tiene Zara con Vibrant Leather. Bienvenidos a El Cabaliere en esta sección Reseña a Fondo y traemos, creo yo, que de las mejores fragancias relación calidad-precio que he podido probar, cuando menos desde mi perspectiva y de las que yo he probado. Pero de verdad, qué ricas fragancias. Y bueno, mire, este trae dos, pero vamos hoy a empezar con la básica. La primera, la Vibrant Leather clásica. De verdad, puedo decirles y adelantarles algo. Es buena, sí, bastante, bastante buena. Por favor, si pueden ver, la presentación, pues, no es nada del otro mundo. Es un frasco bastante normal, bastante sobrio. Es un frasco que creo yo que está bueno, está bastante bien. No trae grandes detalles ni nada, pero lo que importa es el olor, ¿no? Y justamente es lo que estamos, así que vamos a iniciar por ahí con esto. Y bueno, aquí estamos. Zara Vibrant Leather. Como todos podemos saber, imaginar, y si ustedes tienen algunas nociones de lo que es esta serie de fragancias de Zara Vibrant Leather, estamos hablando de un dupe del legendario Crit Aventus. Y bueno, de verdad, no se queda nada atrás. O sea, muy, muy bien. Se siente bastante, bastante bien. Lo que es esa piña ahumada de Aventus que vino a pasar un par de aguas. Se siente bastante bien. Y de verdad, ¿qué es lo primero que les puedo decir? Se siente sintética. O sea, de salida eso es lo que pasa. De hecho, en el video ese lo comentaba. Que al inicio, mi experiencia con esta fragancia, cuando recién la probé, es que cuando olí, o sea, olía bien. No quiero decir que olía mal. Pero simplemente me la sentí que estaba demasiado sintética. Entonces, me decepcionó un poco y dije, ah, no, no, creo que no me va a gustar. No va a ser algo que yo vaya a usar. Pero, ¿qué pasó? Simplemente pasó unos minutos. Empezó a evolucionar. Se quitó esa parte sintética bastante alcoholosa. Y comenzó a llegar el olor tan parecido y característico de Creed Aventus. Y es que, obviamente, la relación entre estas dos fragancias es, pues, bastante cercana. Pero, tiene lo suyo. O sea, nunca ninguna fragancia de estas que sean dupes de lo que es Aventus va a ser exactamente igual. O sea, va a haber diferencias. Y creo que Zara lo logra bastante bien. El crear una fragancia que, obviamente, tiene Zaden. Está inspirada. Pero que se siente de buena calidad. Que, a pesar de su precio, que, por cierto, este paquete de dos Vibrant Leather me costó alrededor de 500 pesos mexicanos. O sea, está súper bien. Para lo que son dos frascos de 50 mililitros, está súper, súper bien. Pocas veces vamos a poder encontrar una fragancia que esté a ese precio y te estás llevando 100 mililitros. Porque, pues, de dos fragancias diferentes, pues, te estás llevando 100 mililitros. Y, ok, bueno. ¿El aroma se siente de calidad? Sí. ¿De altísima calidad? No. Se siente acorde a un perfume de diseñador. Se siente incluso superior a varios perfumes de diseñador que he olido que traen esta inspiración hacia Creed Aventus. Se siente bastante, bastante superior. A mí me gustó muchísimo. Lo he usado y, de verdad, me encanta. O sea, he recibido cumplidos con ella. Y me gusta bastante. Se siente también, obviamente, toda la fragancia se siente ese leve toque de piña ahumada bien, bien marcado. Súper bien. Aquí no se siente tanto lo que es ese cuerpo de madera. La verdad es que tampoco se siente tanto esa parte un poco de madera o cuero. Se siente bastante de fondo. No se siente tanto la madera, se siente un poco más la parte esa de cuero. Un cuero bastante suave, nada hostigoso ni invasivo, no. Muy bien. Y se siente bastante rica. Y creo que esta es mi parte favorita. La parte de limpieza combinado con un toque herbal. A mí me gustan mucho los acuerdes verdes. Debo decirles, me gustan bastante. Me han dicho que esos huelen a viejito o algo así. No me interesa. A mí me gusta mucho. Yo lo siento elegante. Y debo decirles algo. Pero son las que me han dicho que, ala, no, tu fragancia huele como que a viejito. Después de cuando la atomizo. Después de un tiempo me dan cumplidos. Así que pongan atención a eso, ¿eh? Muchas veces no dejen llevar por cuando están prestando atención. Cuando los agarran distraídos. Es ahí cuando hace los perfumes en su verdadera magia. Y bueno. Qué rico. ¿Qué puedo decirles? Se siente un pequeño dulzor. Muy leve. Que no llega a ser hostigoso. Que no se queda para nada en esa parte. En esa sensación de simplemente piña ahumada. No. Se comienza a diluir y queda simplemente ese olor a piña. O sea, un cítrico dulce. Pero más tirándole a lo acidito. O sea, no se siente hostigoso. No, no, no. No para nada. Con esta cor de verde que se siente tan rico. Y para mí la mejor parte que la hace una fragancia muy ideal para, creo yo, para estar en la oficina. Porque se siente limpia. Muy, muy limpia. Algo que con Krita Ventus obviamente lo logra bastante bien. Algo que con otras fragancias como Black Explorer también lo logran bastante bien. Pero que no están tan enfocadas a eso. Se siente muchísimo más completo o complejo el acorde de la fragancia. Aquí no. Aquí se siente muy, vamos a llamarla. Así como su frasco. Que simplemente es transparente y tiene las letras. Y aquí el ojito de Sara. O sea, eso es todo. Bueno, así se siente la fragancia. Que creo yo que la hace ideal para una ocasión de ir a la oficina. Que quieres sentirte limpio. Vas perfectamente bien. Vas a hacer algo tranquilo durante el día. Pero pues estás. Que quieres irte vestido con una playera polo. Con una camisa. Pantarón de mezclía. Está excelente por la limpieza. Esa sensación de limpio que da. Me gusta muchísimo. Creo yo que una de las diferencias que hace esta fragancia. Es que si bien es una fragancia sumamente económica. Su aroma es bastante rico. Y la sensación de limpieza que da. Creo yo que la hacen perfecta para una fragancia que puedes ocupar de diario. Si vas a ir a una situación informal. Una situación casual. Vas a ir a la perfección. Está muy, muy, muy bien la fragancia. ¿Cuál es su punto débil que tiene Vibram Leather? Su duración. Que la verdad es que está mejor la duración de Vibram Leather. Que la de Krita Ventus. Así que también para mí eso sigue siendo mejor. Así que es una palomita para mí. Pero su duración sí no es una duración muy grande. No creo que dos horas y comienza dos horas proyectando bien. O sea, bien, bastante, bastante bien. Que huele muy bien y que varios te van a oler. Sí, dos horas. Tres horas ya se reduce un poco. Pero aún se mantiene bien. Y creo yo que eso la hace ideal para la oficina. Por un momento en el que vas a estar rodeado de personas. Que no vas a estar en un lugar muy grande. Está perfecta. O sea, muy, muy bien. Entonces tres horas, cuatro horas. Súper bien. O sea, chulada. Pasado las cuatro horas ya estamos hablando de ras de piel y comienza a caerse ahí. Y tú dirás. Ah, pues sí es poco. Pero por lo que cuesta. No te duele reatomizarte. Sino al contrario. Creo yo que eso, ese precio la vuelve muy, muy, muy buena. ¿Por qué? Te echas. Ok, se bajó el olor. Pero vean el tamaño de este frasco. Vuelves a agarrar y te vuelves a atomizar. Ahora, me está hablando de echarme cuatro, cinco, seis atomizaciones. Sin problemas. Y está su duración de cuatro horas. Pasar las cuatro horas. Te vuelves a echar un poco. Súper bien. O sea, si tú eres de esos que no les molesta reatomizarte. Por favor, tienes que tener en tu colección Vibram Leather. Cuando menos dale la oportunidad. Creo yo que vas a encontrar una fragancia de uso diario. Para los momentos como los describí. Que está súper bien. Ahora, por edad, creo yo que justamente esa sensación herbal. Sí se va a lucir un poquito más en personas un poco más mayores. Cuando estoy hablando de mayores, me refiero 25 años para arriba. O sea, no estoy hablando de que sea para personas muy mayores. No, porque se siente ese pequeño dulzor que está delicioso. De lo que es la piña. Se siente súper bien. Pero como es ahumada, bueno, vuelvo a lo mismo. No es tan dulce, tan de uso para jovencitos. Y eso no creo yo que aquí podremos encontrar otras mejores fragancias. Como vamos a mencionar en la siguiente reseña. O no, en la siguiente no. En la que sigue. De lo que va a ser Vibrant Leather en su versión Bogos. Esa fragancia sí podría quedar muchísimo mejor para personas más jóvenes. De verdad, muy buena fragancia. Pero bueno, estamos con Vibrant Leather normal. Creo yo que si estás buscando una fragancia para poder ir a la oficina. Pero oliendo a calidad. Disculpenme mis perritos, el vecino. Algo pasó. Pero bueno, continuemos con el video. Si estás buscando una fragancia para uso de oficina. Para que tú puedas llegar todos los días y quieres oler algún pelín diferente. No con la típica fragancia de oficina como un Mont Blanc Starwalker. Como tal vez con un Versace Purom. O algo que tal vez va a ser un poco más común que huelas. Y tú te decías, ok, hoy quiero hacer algo diferente. Por favor, prueba Vibrant Leather de Zara. Muy buena. La recomiendo por su relación calidad-precio. Y porque de verdad, su aroma está muy rico. Creo que te entrega más, bastante más de lo que estás pagando. Porque hay fragancias que están el doble de caras. Y que de verdad, no se sienten de tan buena calidad como lo es esta fragancia. Así que, dale la oportunidad. De verdad, date una vuelta por Zara. Y compárteme en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Si la probaste, si la compraste. ¿Qué es lo que ha pasado? Déjalo en los comentarios. Así como también, si este video te ha gustado. Suscríbete, dale like, toca la campanita. Porque vamos a estar subiendo las demás Vibrant Leather que tenemos por aquí. Y pues pronto voy por otras fragancias de Zara. Porque creo que son muy buenas, valen mucho la pena. Así que, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mil bendiciones. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina